El Comité de Expertos de Castilla y León está dividido. Algunos de sus miembros respaldan las decisiones del Gobierno regional, aunque otros sí son partidarios de imponer restricciones. ¿Qué tal? ¿Cómo están? El caso es que los contagios siguen disparados. La noche de hoy es clave para ver la evolución de la pandemia, por eso muchos han cambiado hoy su plan y eso se ha notado en los mercados. Eva Elvira. Los hábitos de los vallisoletanos han cambiado poco de cara a la cena de noche vieja y la comida de año nuevo. Lo que sí han tenido que cambiar son los hábitos en cuanto al número de personas que se juntan. La pandemia ha hecho que muchos de ellos, en lugar de ser cenas o comidas más multitudinarias, sean más reducidas solo para el núcleo familiar. Las lentejas son uno de los platos estrella de Mallorca. Nos vamos hasta allí en directo a Andrea Olmedo. Muy buenas tardes. Y hoy lo son más que nunca. Buenas tardes, Laura. Hoy lo son más que nunca. Todos los de este pueblo se han podido acercar a la Plaza Mayor a disfrutar de unas lentejas como estas. Además, esta actividad típica de noche vieja coincide con la San Silvestre Popular del pueblo. Todos los corredores, al terminar esta carrera, pueden disfrutar de un plato calentito. Enseguida se lo contamos. Dos días para la primera cita deportiva del 2022. Hola, Eduardo, con el Real Valladolid como protagonista. Sí, el próximo domingo hoy en el Estadio José Zorrilla. ¿Qué tal, Laura? Pues así empezará el año 2022. El 21 acabado esta misma mañana con la disputa del habitual cross de las 12 uvas. Una mañana no demasiado fría, pero protagonizada por la niebla. Ya han estado los más pequeñitos y también los más grandes, disputando una prueba ya absolutamente clásica del calendario atlético. Y cómo no, si así acaba el 2021, con fútbol arrancará 2022. El partido entre el Club Deportivo Leganés tiene casos COVID y el Real Valladolid, que también presenta hasta seis bajas. Joaquín, puede que entre en la convocatoria. Y en lo meteorológico arrancamos el año con cielos despejados, por lo que no se descarta la presencia de nuevo de niebla a primera hora del día. Después lucirá el sol y hará que las máximas lleguen hasta los 15 grados. Hoy, 31 de diciembre, la Junta de Castilla y León no va a notificar el número de positivos que se han confirmado en las últimas 24 horas. Habrá que esperar al 3 de enero. Lo que ya se ha celebrado es la reunión del Comité de Expertos de Castilla y León. Algunas de las medidas de la Junta de Castilla y León son bien recibidas por todos sus miembros, por ejemplo, intensificar la vacunación. Pero en cómputos globales hay una cierta división entre los expertos. Unos respaldan las decisiones del gobierno regional, otros piden más restricciones. El caso es que llega la última noche del año y en general en los mercados la afluencia de gente es aún visible, pero sin aglomeraciones. Lo que sí se han notado los comerciantes es que las compras se hacen para grupos más reducidos. Aseguran que los precios son buenos, incluso algo menores que otros años. Pero hay tristeza y eso se nota. Los comerciantes coinciden en una idea. Las fiestas distan mucho de las de hace años y ahora esta circunstancia se ha agravado con el coronavirus. Flojo, se nota mucha ausencia de clientes y cambio de hábitos, por lo menos en estos días. Menos consumo, menos afluencia de público. Aparte de que ahora somos muchísimos más a vender que otros años. Estos días siempre se vende bien, pero lo que pasa es que está muy raro todo. Y en Sarradeza se nota a la hora de adquirir productos. Señalan que esta última semana se ha producido un cambio y motivado por la pandemia. En Nochebuena grupos más numerosos, ahora menos. En Nochebuena se ha juntado más la gente. Ahora lo que tenemos es un montón de pedidos, pero de como para cuatro, cinco, máximo, máximo. Sí que ha habido muchas llamadas de oye, mira, que me han pedido, hazme este pedido porque ahora somos menos, porque tal, bueno, por cambios, ¿no? Y ha habido más cambios en Nochevieja, yo creo. Grupos más pequeños, eso sí. La gente como que con el COVID, pues la gente como que tiene un poco más de cuidado. Ya tengo que ha cambiado el hábito de hacer compras para cenas de muchos comensales, a hacer cenas de dos, tres personas, lo justito y un poco de tristeza. También la tristeza hace que se compre de diferente manera. Y los que van al mercado aseguran que se han visto obligados a cambiar sus planes. Bastantes menos, bastantes menos por las circunstancias. Algunos que no han venido, otros que no han podido venir, otros que están aquí pero no pueden ir a la cena porque han estado contagiados y cambios de última hora. Lo que cada vez cuenta con más adeptos, sobre todo en fechas señaladas, es ir a plato puesto. Debería ser así porque no merece la pena estar en casa con el horno puesto toda la tarde sin poder salir a tomarte ni una cupita ni nada. Concluye así otro año marcado por la pandemia con la esperanza de que el que comienza sea el de la vuelta a lo tradicional. Y en Mallorca hoy se ha celebrado una degustación popular de lentejas. Volvemos de nuevo hasta allí en directo, Andrea, una iniciativa que organizan por varios motivos. Cuéntanos. Así es, por varios motivos. Hoy, 31 de diciembre, Nochevieja, realizan esta tradición ya que, según contaban los romanos, regalaban una bolsita con lentejas como símbolo de prosperidad. Estamos aquí con el alcalde de Mallorca que nos va a explicar en qué consiste. Llevamos 10 años con esta actividad. Es una actividad de promoción de uno de los productos más valorados desde el punto de vista gastronómico. Retomando esa tradición, como bien decía, romana, en la que llegando Nochevieja se regalaban una bolsita de lentejas para que les diese suerte y que esa bolsita de lentejas se convirtiese en ese año que empezaba en una bolsa de monedas. Aprovechando esa tradición romana, desde la IGP de la lenteja de tierra de Campos, creíen que era buena idea de fomentar al consumo en el día de Nochevieja de estas lentejas y desde entonces nosotros aprovechamos en el mediodía de un día como hoy, después de la San Silvestre, pues hacer esta degustación de lenteja de tierra de Campos. Este año en concreto una situación complicada con el COVID y con el alto número de contagios. ¿Cómo lo estáis llevando? Bueno, pues al final no deja de ser una actividad aquí en la Plaza del Pueblo. Es una actividad al aire libre. Es obligatorio, lógicamente, el uso de mascarilla, guardar la distancia de seguridad y estar por los grupos familiares. Las relaciones son individuales. Es un poco como hemos cumplido con las normas. Bueno, pues ya veis una tradición típica de Nochevieja aquí en Mayorga para atraer la suerte y la prosperidad y que coincide con el momento de su carrera típica popular también navideña a San Silvestre. Muchas gracias, Andrea. Hay una iniciativa que sirve también para promocionar la lenteja, un producto de tierra de Campos. Muchas gracias. Aún no hemos estrenado año, pero ya sabemos cómo se va a comportar este 2022, que está a punto de empezar. En cuanto a los precios y las noticias, no son nada buenas. La crisis energética mundial es una de las razones por la que se esperan subidas importantes. El 60% de las empresas argumenta que no le queda más remedio si quieren hacer frente a todos los costes. La cuesta de enero en 2022 será más cuesta arriba que nunca. No solo ya un enero, sino que probablemente todo el próximo año y parte del siguiente, con muchas tensiones en muchos productos y en muchos mercados. La subida de precios afectará a todos los productos. La cesta de la compra se encarecerá un 24%. Comprar un móvil, un ordenador o cualquier dispositivo electrónico nos saldrá un 20% más caro. Y si es fumador, esto es lo que pagará de más por cada cajetilla. Claramente, siempre que se produce un aumento en los precios de la energía, eso se traslada a la economía real. A la crisis energética se une la escasez de materias primas, los problemas de distribución o la falta de semiconductores. Por este último motivo se ha retrasado la entrega de vehículos. Aunque lo haya pedido este año, le va a salir un 5% más caro gracias al impuesto de matriculación que entra en vigor en dos días. Hay que tener en cuenta los gastos y las decisiones que se van a tomar el año que viene teniendo en cuenta que esto claramente va a influir. Las propias empresas avisan, el 60% de ellas ya han anunciado que subirán sus precios. Otra cosa distinta es que la demanda acepte esa subida de precios. Porque si el consumo baja, la recuperación económica se retrasará. La Guardia Civil investiga a un conductor kamikaze que circuló en sentido contrario durante 21 kilómetros por la autovía A62 en la provincia de Valladolid. Causó un accidente. Los agentes desplegaron un dispositivo especial para interceptarlo y lo consiguieron a la altura del término municipal de Cigales. El conductor dio positivo en la prueba de alcoholemia. Por cierto, van a ser días muy complicados en cuanto al tráfico. La DFT continúa con su operación especial hasta el domingo. Si van a viajar, tengan en cuenta las horas de mayor intensidad de tráfico y la previsión meteorológica por posibles nieblas. Toda precaución es poca para evitar siniestros. Hoy, por ejemplo, la autovía A6 en sentido Coruña ha estado cortada a la altura del término municipal de Tordesillas por el vuelco de un camión. La circulación a estas horas ya está restablecida. Y Pasión Vega estuvo anoche en Valladolid para participar en la Misa Criolla, un concierto que se celebró en el Teatro Calderón de Valladolid y donde escuchamos dos grandes obras de Ariel Ramírez. Pasión Vega estuvo acompañada de la Sociedad Coral de Bilbao y el Ensamble de Chará. Con este estupendo recital hacemos una pausa, un minuto y ya saben, y enseguida la información deportiva. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!